Vamos arriba, ah, 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 vamos arriba, ah, ah, dos, uno, tiempo Eres un tonto, la verdad chaval que te hago daño, quieres competir conmigo la meto de caño Tenemos que hablar de la tementica fin de curso, los dos lo dejamos a mitad de año ¿Te acuerdas? Eres un toyaco y la verdad que este quiebra, tienes rap chaval traigo un derroche Tú quieres fin de curso, la fiesta de noche y yo quiero el fin de curso pa' quemar tu coche Ni pollas, en plan la raya de los profes, eres un toyaco mierda y das la nota Eres un toyaco y tú vas a liste cabrón solo pa' jugar a pelota Porque los estudios te la sudan como a mí, en verdad chaval que en esto yo te vengo aquí a partir En verdad la temática me la estoy sudando, soy MC Que hablo de fin de curso, no sé qué decirte más Ya no doy la talla Hablo de fin de curso, pero yo creo que este es mi fin en la batalla Que eres portugués Un aplauso Una manita arriba Madre mía Tres, dos, uno, tiempo No las ves hermano que te la clavo en el tórax Me parece que yo te voy a violar ahora Tú en el fin de curso no estabas sola En el baile te vi con la directora Bueno que a mí me da igual Prima que eres el flow de n***a Pero me subo a la taquima Me da igual que te trabes en las rimas Es mi fin de curso y es el fin de tu vida En plan que me da igual lo que me digan No lo ves que te acribilla Mi rima en la tarima, no la pillas Fin de curso y el profe de gimnasia rítmica Te hacía adelgazar para meterte en la taquilla Me cago en la puta No lo ves hermano, te presento como guta Lo que pasa Que es un hijo de puta Y tú vas a cambiar de ruta Yo tengo el nivel Si tú eres un canalla Te follo por placer y tú aquí te rayas Tú vas a ver que el puto Danish te raya Deje bachiller, tú la batalla 10 segundos Me quedan 10 segundos Me da igual hermano Que eres mi compadre Si ya te he pulido con la temática Imagínate ahora con la sangre Bueno, empieza a ver en ella ahora Dos minutos a dos patrones, cada uno Yo, 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 yo Se baila Oh Oh, oh, yo Loco Soy el demonio Me dice el tiempo Si soy el demonio Este fin de estoy mordiendo un coño Y voy a morder mucho más cuando vaya la gold logroño ¿Lo entiendes hermano? Sobre las instrumentales Llevas barriga en estos festivales No sé que es más difícil ganarme a mí, ¿sabes? O intentar encontrar todos tus abdominales Eres un toto y una chiquilla Te faltan tablas y yo te hago astillas Yo estoy gordo, claro, chiquilla Levanto tu camiso, lo veo costillas Puto anorexico de mierda El mundo está bien y quiebra Quieres competir conmigo, primo, si eres una furcia Yo me he trabado en mi minuto Pero no he tirado la sangre Y luego tú has cogido la sangre sucia La sangre sucia de que si este te dinamita Has ganado al deca y el deinis te decapita A mí me faltan tablas porque no tengo guita Y a ti te faltan porque estás rodeado de termitas Madre mía, qué contestación Me saco el rabo, no ves hermano Te estoy ganando con flow Tú, me parece que no vas a saber hacer Esto en tu vida, esto es flow Mira cómo estoy clavando iniciativas Iniciativa, qué tontería Hermano, vengo y yo te gano con melancolía Vete a un avenido No hace falta que me expliques tu teoría Del doble tempo Me cago en ti ni en sentimiento Tú eres un toyaco, primo Y el hip hop lo llevo dentro No como tú, tatúas los tobillos Que tienen el diámetro de un puto tornillo Mi puto estilo es real Lo que pasa, hermano, que me voy a liar un peta Esto es lírica fría No me pilla la secreta Yo explico mi teoría Tú no expliques tus dietas Puto, gordo de mierda No ves hermano, que yo lo clavo Porque sabes que tengo la destreza Yo no soy de la realeza Mis tobillos son como tornillos Te faltan en la cabeza Me faltan en la cabeza Claro que sí, primo Si eres un retrasado De mi dieta tú te has catado La tuya es mucha cinta Y sobredosis de micado Puto palo, mierda Eres un toyaco El musta viene en los patrones y te quiebra La de flores, cacho mierda Me la suda, gacha, come de entrepierna A mi derecha de ANI Izquierda, musta Me lo dais en tres, dos, uno Pasa de ANI, ruido para musta Pasa de ANI